¿Dónde me pongo yo? Estamos de vuelta amigos, gracias a nosotros. Y Pilar, bueno, pues les vamos a presentar de manera oficial y queremos que toda la comunidad de Monclova y sus alrededores bueno, pues conozcan lo que se está haciendo en la Catita de Baján. Claro, yo quiero pues externar una felicitación a todo el equipo que ha sido forjado con una idea, hacer un cortometraje y creo que es válido, es tan importante hacer películas por ejemplo de los hechos que sucedieron y qué mejor que estos hechos sean en el ambiente nuestro Quique con gente nuestra. Sé que tú has logrado también una gran participación y pues qué te parece si presentamos más y le damos la bienvenida a nuestro amigo Ernesto Cifuente. Así es, Ernesto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias y bueno, una oportunidad como bien lo menciona la licenciada para venir y difundir película, digámoslo de esta manera Pilar Historia. En este caso, por supuesto, historia relacionada a lo que es este proyecto del cortometraje que se llama A Catita, la traición, que bueno, estamos ya por iniciar las grabaciones en forma a partir de este domingo y bueno, tenemos la oportunidad de contar con el apoyo también de Quique en lo que es la dirección de C. Así es. Yo sí quiero agradecer primero que nada un agradecimiento público a Ernesto Cifuentes porque si no fuera por él, bueno, pues yo no me hubiera incluido en este proyecto. Él fue el que se encargó de elaborar el guión, de adaptarlo, de hacer un guión pues muy bien elaborado que cuida absolutamente todos los detalles en cuanto a datos históricos. Bueno, aquí es la pregunta para Ernesto Cifuentes. ¿De quién fue la idea de que se grabara, se rodara un cortometraje de A Catita de Bajana? Así es. En lo personal, Pilar, es mía, es una inquietud que ya tenía desde hace tiempo y bueno, aprovechamos para mandar un saludo al ayuntamiento ahorita en funciones que se les presentó el proyecto y pues tuvieron a bien apoyar este proyecto, ¿verdad? Y bueno, con miras netamente culturales ya que, bueno, en este cortometraje se está retratando lo que es el prendimiento del cura Hidalgo y en A Catita. Así es. Hay que dejar claro ante la comunidad que la trayectoria de Ernesto Cifuentes inicia primero como fotógrafo, posteriormente con realizar ciertos videos que ha subido a la pantalla de YouTube, ¿verdad? Nos ha hecho famosos en este programa, hemos visto lo que ha sucedido en este programa. Cuando Ernesto sube a lo que es el YouTube, pues todo lo que pasa. Y de ahí surge, bueno, pues el por qué no aventurarse e ir más allá y dejar una huella tan importante como lo que sucedió este domingo, por ejemplo, con el pizarrazo oficial. Quique, ¿cómo fue todo esto? Pues primero que nada, también hay que mencionar que esto, nosotros en la vida siempre tenemos que trabajar en equipo, siempre, siempre. Entonces, también vale la pena mencionar, las personas que tenemos aquí son actores del cortometraje que forman parte de este importante equipo. A fin de cuentas, son ellos los que realizan todo el trabajo de escena, todo el desarrollo de la historia. Son ellos los que transmiten a través de su interpretación la historia de nuestro país. Primero que nada, voy a presentar aquí a nuestra amiga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Citlaly Rodríguez Gutiérrez. Citlaly, ¿cómo te enteraste del proyecto y por qué te dieron ganas de entrar? Este, vi el, o escuché el anuncio en el radio y llamé para preguntar a presidencia y pues ahí me dijeron que me podían anotar e ir a los llamados. ¿Qué papel representas? Estoy como parte de las mujeres que estuvieron en la noche de la independencia. ¡Bravo! ¡Felicidades! Es la representación de las mujeres. De este lado, si me lo permiten, voy a atravesarme. Ernesto, amigo, bienvenido, ¿eh? Ahora me toca estarte entrevistando, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Emanuel de Nacifuentes. Ricardo, ¿cuál personaje vas a llevar a cabo en el cortometraje? Ignacio. El niño Ignacio, ¿verdad? Y bueno, ¿de este lado a quién tenemos? A Jorge Rubio Cifuentes. Jorge, ¿tú qué papel vas a hacer, Jorgito? Miguel. Miguel. Oye, este, bueno, platícame, ¿cómo te enteraste del proyecto? ¿Quién te invitó o qué onda? Ernesto. Ernesto. Muy bien. Dice, Ernesto, bueno, ahí andamos metidos, Quique. Y ahora sí, señor, pásenme para acá porque como usted sí también me quiere echar el gusto. Yo quiero presentar, si me permite, al señor Victoriano Marínez porque a él tuve la oportunidad de conocerlo a través de Radio Nostalgia con esos hermosos programas que recordamos con nostalgia en donde Victoriano Marínez se ha destacado por ser un poeta. Él participó también con un corrido a Coahuila cuando se dio el gran evento a nivel estado, aunque no fue el seleccionado, pero quiero decirles que está hermoso el himno a Coahuila, el himno coahuilense, ¿verdad? Muy bien. Está hermoso, es un gran poeta y el domingo nos sorprendió cuando dirigió pues unas palabras, una poesía, estaba vestido del señor Elizondo, ¿verdad? Así es. El traicionero. El que traicionó a los insurgentes. Miran qué bien se veía, por ahí tenemos algunas imágenes. Pues es parte de la caracterización. Señor Victoriano, buenos días, bienvenido a Magazine, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, yo me enteré del proyecto del cortometraje cuando estaba ojeando el periódico. Me di cuenta y busqué a Ernesto Cifuentes con la intención, sí, de prestarle mis libros. Me apasiona la historia de México, sí. Entonces, me comuniqué con él, señor, si le sirve de algo estos libros. Y sí, sí, pero platicando me dice, señor Mariles, usted puede hacer el personaje principal. Dice, ¿Hidalgo? Entonces, no, no, Elizondo. Dice, señor, ¿cómo es posible? Y es que muchos pudieron pensar que Hidalgo es el personaje principal de ese cortometraje, pero en particular no lo es, no lo es. Yo me resistí en principio porque pesa el personaje. Sobre usted recae el peso del cortometraje. Y de, bueno, la historia. Así es. Entonces, pasando los días, me vuelve a insistir y me dice, éntrele. Y le digo, mire, con esta intención de que me permitan el 21 de marzo declamar uno de mis reflexiones poéticas, sí. Qué bárbaro. Entonces, dice, no, no es posible porque ya está el programa. Digo, no sé cómo le van a hacer. Y claro que se puso. Esa es la única condición. Esa es la única condición. Y fue con la regidora de educación y... Se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad. Me incluyeron y, pues, participamos. Así es. Esperamos que el proyecto, este, lo hagamos con responsabilidad. Sí, con amor sobre todo. Con amor, que sea competitivo. Claro. Señor, muchas gracias. Y para cerrar, con broche de oro esta terna de actores, bueno, pues voy a presentar a mi amigo Junior Sepúlveda. Junior, ¿cómo te enteraste tú del proyecto? Bueno, también estaba viendo el periódico y ya después, por la noche, me encontré al señor Néstor Cifuentes y ya hablamos en la radio y, pues, ya ahí. Ya, ya te incluíse al proyecto. Oye, este, Junior, ¿qué personaje representas tú en el cortometraje? Ignacio Allende. Ah, perfecto. Muy bien, Allende. Mira, ahí tenemos algunas imágenes que lograremos... A ver, si las puedo ver, por favor. ...para que compartir con el teleauditorio lo que...